Soy de una zona norteña que canta con alegría Chihuahua, 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 eres tu locuna mía Tu gente buena y serena, te transmite su armonía Chihuahua, 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 rellenos de Algarabía Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía En esta tierra morena y hoy nacer mis retoños Que frutos ya te están dando Y al mundo irán pregonando Así ha crecido tu gente Amarrada tus raíces El amor que tú les diste Lejos los mantien tristes Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Me haces viajar en el tiempo En tus rincones hermosos Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Con sonrisas y sollozos Orgullo de mi nación Te canto a los cuatro vientos Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Es tuyo mi corazón Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía 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 Gracias por ver el video